Francisco Arias Cárdenas inscribió este viernes su candidatura a la gobernación del Estado Zulia, acompañado de miles de seguidores. El también vicepresidente del PSV Occidente llegó a la sede regional del Consejo Nacional Electoral para formalizar su aspiración. Venimos de una victoria y el pueblo zuliano se prepara otra vez para la victoria que permita que el Zulia se incorpore a las transformaciones necesarias que el momento de Venezuela está viviendo. Aseguró que tiene altas posibilidades de obtener el triunfo en la gobernación zuliana.